Escondida en el rigor de la noche Desciende de tu esfera gris Ahí radiar tu luz entre los seres vivos Verás alguna vez tu nombre Escrito allí entre las estrellas Y tu resplandor nos guiará Muéstrame el camino hacia el final de mis días Quiero ver el alba temblando en mi soledad A través del mar donde se pierden los deseos Quiero ver el alba temblando en mi soledad Locura en tu melancolía Fulgor en tu mirada de tristeza Quiero ver el alba temblando en mi soledad Buscarás tu ser en el canto de la luna ¡Gracias! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y tu resplandor nos guiará al amor, muéstrame el camino hacia el final de mis días, quiero ver el alba tendrá de mi soledad. A través del mar, donde se pierden los deseos. A través del mar, donde se pierden los deseos. A través del mar, donde se pierden los deseos. A través del mar.